A partir del 2 de mayo iniciaron los pagos del Bono Invierno 2024 en la región de Antofagasta, beneficiando a cerca de 35.000 pensionados y pensionadas. Este año el bono alcanza los 77.982 pesos para aquellos que cumplen con los requisitos establecidos. El Bono Invierno comienza a pagarse en este mes de mayo junto con la pensión a todos los pensionados que tengan 65 años o más. Es importante recordar que este es un beneficio automático que no debe ser postulado por los beneficiarios porque el IPS tiene la información de quienes le corresponde el beneficio. Por eso también es importante que nos protejamos de los fraudes y no caigamos en correos electrónicos, mensajes de texto ni llamadas invitando a entregar información y datos para postular porque el beneficio es automático. Este año asciende a 77.982 pesos y se va a pagar junto a la pensión en la fecha que corresponda el pago de la pensión. El Instituto de Previsión Social dio inicio a la distribución de este beneficio que se otorga una vez al año alcanzando a más de 1.750.000 personas pensionadas a nivel nacional que tienen 65 años o más. El pago se realiza de forma automática junto con la pensión correspondiente al mes de mayo siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos legales. Sí, por primera vez este beneficio también se le va a entregar a aquellos pensionados de leyes especiales como por ejemplo los exonerados políticos que nunca antes habían estado considerados dentro de beneficios extra del Estado, sin embargo ahora sí los pensionados por leyes especiales van a poder acceder a este bono invierno y con esto en la región de Antofagasta son cerca de 35.000 las personas que lo van a recibir. Es importante que si tienen dudas respecto de la fecha de pago del bono puedan consultar en las sucursales de Chile Atiende o en la página web chileatiende.cl. Asimismo, la autoridad laboral hizo un llamado a la precaución ante posibles intentos de fraude relacionados con la entrega de beneficios estatales. Además, recordó que los funcionarios del IPS y su red Chile Atiende nunca solicitarán claves bancarias o personales, ya que este bono se otorga de manera automática.